hola qué tal toda mi gente bienvenido a otro vídeo de este canal y en esta ocasión voy a mostrarle cómo actualizar su smart tv LG o cómo actualizar el software o la versión del software de su televisor LG y para eso vamos a darle aquí en el menú de configuración está la ruedita en el control remoto y nos vamos a dirigir hacia abajo donde dice todos los ajustes y le damos ok y ahí nos muestra el menú más amplio hay diferentes opciones y nos vamos a la opción que dice general aquí estamos ahí le damos hacia la derecha y así nos dijimos hacia abajo hasta la opción que dice acerca de este tv bien ahí abajo donde dice acerca de este tv le damos ok y ahí nos va a dar toda la información del software aquí dice versión del software 5.10.25 vean en la izquierda esa es la versión actual que tiene el equipo bien entonces mire la segunda casilla la segunda casilla dice permitir la actualización es automática está desactivada pero si la activamos el equipo se va a actualizar cada vez que haya una versión nueva yo recomiendo que la dejen desactivada entonces cuando está desactivada y hay una versión nueva el equipo va a poner este mensaje que dice se encuentra disponible una actualización de software importante y la versión es 5.25.8 fíjense la diferencia 5.10.25 y la versión nueva dice 5.25 que es la versión más más actualizada más moderna verdad para ello lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice descargar e instalar ahí la seleccionamos y le damos ok y ahí va a empezar a descargar los archivos de actualización y luego se va a actualizar yo le digo ok ahí empezó el proceso actualización en curso ahí va a tardar hasta llegar a un 100% esto va a depender de la velocidad del internet aquí va a estar un poco lento el internet ahí yo lo dejo que cargue hasta el 100% algo muy importante esta versión es sólo para este modelo UM7300 si usted tiene otro modelo de su televisor entonces la versión del software va a ser diferente bien vamos a pausar el vídeo y en breve continuamos y bien mi gente ahí ya se terminó de descargar los archivos de actualización dice se ha instalado una actualización del software la actualización será aplicada al reiniciar el tv bien ya están instalados pero no se ha actualizado para ello tenemos que reiniciar el equipo vamos a apagarlo lo apagamos y esperamos unos 20 o 30 segundos apagado y luego lo encendemos ahí le dimos a encender y fíjense ahora como enciende el equipo ahora enciende con el logo del sistema operativo webbox eso es cada vez que hay una un cambio en el software se va a iniciar así esperamos unos momentos a que cargue ahí está cargando y luego que termine fíjense en la esquina superior derecha que van o sea mirando el equipo de frente en la esquina superior derecha va a presentar una como un mensaje de que el software se ha instalado correctamente o hay una nueva versión vamos a ver ahí ya cargó cargó hdmi1 vamos a verla ya en la esquina ahí está el mensaje mirenlo ahí el software del tv se ha actualizado bien ahí no puso un mensaje de inicie el tv para actualizar los acuerdos de usuario podemos reiniciarlo ahora o reiniciarlo más tarde así que espero que esta información le haya sido de ayuda verdad si es así me lo hace saber con un like si no te has suscrito al canal te invito a que se suscriba y no olvide compartir nos vemos en un próximo vídeo